Momento PUF Respiración del bebé feliz Busca un lugar cómodo y acostate sobre la espalda Relaja las manos y los pies Cerra los ojos e imagina que justo frente a ellos hay un globo de color rojo flotando en el aire Al inhalar, toma aire por la nariz Al exhalar, sopla el globo imaginario Repetí esta respiración 5 veces Cada vez, intenta soplar el globo más despacio